La serie Kralaliye que será transmitida por Kenal D y está protagonizada por dos grandes actores como Sun Burju Osvargo y Gokhan Alkan, ha lanzado el segundo y tercer avance del primer episodio y a la vez han anunciado oficialmente la fecha de estreno de esta nueva serie que ha despertado la curiosidad entre los seguidores de series turcas. En el segundo avance de esta historia vemos que Denise se sigue enterando de lo que pasó en el escándalo en que se ve envuelto Ates, su esposo. Se aclara en este avance que Ates está involucrado en un lío con otra mujer y se habla de violación a una chica por varios jugadores del equipo. Por lo que veremos el momento en el que Denise decide alejarse de su esposo, quien asegura que no es culpable de lo que lo acusan. Un capítulo que tendrá muchos momentos de drama, de intriga y sobre todo de suspenso en esta nueva serie, que es una adaptación de la serie Queen Sugar. Según confirmó el canal de la serie Kralaliye, se reunirá con la audiencia todos los miércoles a partir del 22 de marzo del 2023 y nos traerá la historia de uno de los basquetbolistas más famosos del país, cuando su vida y la de su familia se pone patas arriba a raíz de un gran escándalo. En el tercer avance, conocimos a los hermanos de Denise, quienes la llaman por la muerte de su padre. Una partida que nadie estaba preparado para afrontar, y que traerán nuevos retos para estos hermanos. Pues se enfrentarán a que la granja se encuentre en difícil situación económica, y para salvarla todos deberán unir fuerzas. Conoceremos a la hermana de Denise, quien se ha ocupado de estar en la granja con su padre y con su sobrino, que no tiene padre ni madre. Además conoceremos a otros integrantes de esta particular familia. Y en medio del dolor por la partida de su padre, Denise tiene que afrontar la llegada de Ates, quien asegura que fue para estar en el funeral de quien él consideraba como un padre. Un capítulo lleno de dramatismo, y de momentos que nos dejarán pegados a la pantalla. Por lo que no se lo pierdan el miércoles 22 de marzo, y esperen nuestros próximos videos donde les estaremos informando donde pueden ver en español esta gran historia. Hasta la próxima.